Más de una vez hemos conocido de la participación de menores de edad en hechos delictuales. ¿Son imputables? ¿Desde qué edad una persona puede ser juzgada por un tribunal si ha cometido algún delito o alguna infracción? Esa es la pregunta que nos llega esta semana desde la calle. ¿A qué edad una persona es imputable legalmente? Todos los y las adolescentes desde los 14 a los 18 años son responsables ante la ley al cometer un ilícito delito desde que la ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente entró en vigencia el 18 de junio del 2007. Esta ley establece procedimientos, fiscales y defensores especiales. Además cuenta con programas de reinserción y rehabilitación por adicción a drogas y alcohol. Los y las adolescentes pueden ser objeto de tres tipos de sanciones penales. Privativas de libertad. Para delitos más graves e implica internación en régimen cerrado o semicerrado, además de sanciones accesorias. En ambos regímenes deberán los jóvenes infractores continuar sus estudios, aprender oficios, tratar las adicciones y asistir a programas de reinserción social y de fortalecimiento del vínculo con la familia. No privativas de libertad. Las que incluyen la libertad asistida y libertad asistida especial, que no exceden los tres años, reparación del daño causado a la víctima, servicio en beneficio de la comunidad y multas y amonestaciones. O también sanciones accesorias, como rehabilitación por adicción a drogas y alcohol o la prohibición de conducir vehículos motorizados hasta cumplir los 20 años. El artículo 2 de la Ley 20.084 resguarda el interés superior de los adolescentes infractores de la ley penal en todas las actuaciones relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables en el reconocimiento y respeto de sus derechos. Lo que se encuentra en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y a la que el Estado se encuentra obligado al haber suscrito este compromiso internacional. La Convención Internacional La Convención Internacional La Convención Internacional